Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Él resucitó, Él resucitó Y por siempre vivirá Él resucitó, Él resucitó Vamos a celebrar, el Señor resucitó Celebrar a Cristo, celebrar 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 Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, él vive, vamos a celebrar nuestro Señor resucitó. Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, él vive, vamos a celebrar nuestro Señor resucitó. Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, él vive, vamos a celebrar nuestro Señor resucitó. Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, y por siempre te ganarás. Él vive, él vive, y por siempre te ganarás. 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 Perdona, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. El sentarse en la silla criticando todo, es fácil de hacerlo. Y por eso es que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que tuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero, ya mi mundo estaba casi destruido, qué triste fue la soledad. Pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo con lo que me diste. Por tu gran amor, siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas, padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, contigo seguro estoy, de noche y de día. Quiero darte gracias con esta alabanza, oh sí. Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza, tu palabra nunca volverá vacía, no, no, no. El creer en ti es una garantía, yo lo sé. Pasarán los días, pasarán los años, quedarán borrados muchos desengaños. Mentiras del mal, no me dejaban respirar, pero pronto tu socorro me libró. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, te entrego mi corazón, sana mis heridas. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Buenos días, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Como siempre digo, es una bendición verles nuevamente a cada uno de ustedes. Y una bendición estar aquí en la casa del Señor. Mi hermano, les invito a buscar el Salmo 119, del 1 al 8. Salmo 119, del 1 al 8. Cuando estén listos, Salmo 119, del 1 al 8, pueden ponerse de pie, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardos tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieras tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Palabra del Señor, mis hermanos. Les invito a orar, Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y gracias a ti, Señor, estamos aquí en tu casa. Venimos con un corazón alegre por este día, esta oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor, de estar en tu casa, de venir a buscarte, de venir a aprender más de ti, de tu palabra, Señor Padre. Pongo en nuestro corazón el deseo de querer más de ti, de anhelar ese alimento diario, Padre Santo, porque solamente en tu palabra podemos encontrar lo que necesita nuestro corazón. Podemos encontrar tu palabra y por medio de ello podemos saber cómo guiarnos y cómo responder a ti, Señor Padre Santo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Sé con cada uno de ellos, Padre. Sé con nuestros familiares, Señor, cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier angustia, cualquier enfermedad, Padre. Tú la sabes, Señor. Para ti, todo, tú lo ves todo, Señor Padre. Nada se escapa de tus manos, Padre Santo. Pedimos por los que no están aquí. Si es por enfermedad, te pido que tú te manifiestes en su vida, para que el próximo domingo puedan estar con nosotros. Si alguien viene en camino, te pido que apresures sus pasos, que tú los cuides y los traigas con bien aquí, para que podamos alabarte, podamos aprender de tu palabra juntos y podamos crecer juntos como este grupo de hijos tuyos que somos, Padre Santo. Padre, bendice tu palabra, Señor Padre. Bendice a nuestro pastor, Padre Santo. Que tu palabra caiga en tierra fértil, Padre Santo. Y que dé muchos frutos, que dé buenos frutos para tu honra y tu gloria, Padre Santo. Padre, también te pido, Señor, que quite todo estorbo de nuestro corazón, de nuestra boca, para que te podamos alabar, podamos cantar de ese gran amor, Señor, que tú nos tienes, Padre Santo. Que nuestras fuerzas, Señor, provienen de ti. Te pido que tú nos dejes alabarte, Padre. De una forma que te honre y te glorie y te agrade perdón a ti, Padre Santo. Porque tu amor es grande y tu misericordia son nuevas para cada uno de nosotros cada mañana, Padre. Padre, solamente respondemos a tu amor, Señor. A ese gran amor, Padre Santo. En el nombre de Cristo eso lo decimos. Amén. Vamos a seguir con la lectura de la palabra, mis hermanos. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica de hoy va a ser en Colosenses 1 del 15 al 23. Colosenses 1 del 15 al 23. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que caen los cielos y las que caen la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto creado al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que reís en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Por medio de la muerte, para representar los santos y sin mancha, irrepensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que estaba debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Palabra de Dios. Me invito al grupo de alabanza, que pasen este momento, por favor, preparen sus voces, mis hermanos. Palabra de Dios. Yo me alegré con los que me decían que, a la casa del Señor de Jehová iremos, amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Sí, yo estoy contento, yo me da gusto que Dios me permita estar una vez más en su casa. Y la verdad, hermano, los cantos están preciosos, a lo mejor son nuevos los cantos, pero los ensayamos y los preparamos cuidadosamente con dedicación para el Señor y pensando que ustedes también iban a participar. Son cantos alegres, no me disculpo porque son cantos alegres, pero sí son para el Señor y está muy bonito. Vamos a cantar tres y luego al final, uno al final del mensaje, después del mensaje. Entonces, preparemos, hermanos, para darle la gloria, como dice el canto, darle la gloria al Señor. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, un momento a ti nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Tan hermoso Eres hermoso Eres Jesús No hay nadie como tú Son tus palabras Es tu amor Buen glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí No quiero libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Tú eres el único que ha dado su vida por nosotros A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Démosle la gloria al Señor Gracias Señor Jesús Toda esta alabanza para ti Tú moras en la alabanza de tu pueblo Y aquí te estamos alabando Señor Te alabamos Jesús, te alabamos Rey Tú eres Dios, tú eres Rey Eres grande y temible Tú eres luz, el amor Eres Cristo el Señor Tú eres Dios, eres Rey Eres grande y temible Tú eres luz, el amor Eres Cristo el Señor Tú habitas en las alabanza de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Quizás entre nosotros En la hermosura de tu santidad Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios, eres Dios, el amor Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Altísimo Señor Tú habitas en las alabanza de tu santidad Tú habitas en las alabanza de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanza de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios, Hijo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Tú eres santo Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios, Hijo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Altísimo Señor Tú eres altísimo Señor Altísimo Señor Por eso cantamos a ti Señor de tu gran amor Gracias por que llegaste a nuestra vida Señor Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir ¿Verdad? Y en medio de mil preguntas Tu amor me respondió Gracias por responder Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré 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 Dile mi Rey, que en tu plano amor cantaré. Gracias a tu Hijo Jesús Señor, hoy podemos ver esa luz Señor, porque antes vagamos en la oscuridad Señor, pero yo es Jesús, que alumbra nuestra vida Señor, y solamente por ti y para Él estamos aquí en esta mañana Señor, recibe alabanza y gloria Señor. Por mucho tiempo busqué, una razón de vivir, en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, y ahora vivo para ti. Cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás, tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor, cantaré, cantaré de tu amor. Mi Jesús y mi Rey, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás, tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, mi Jesús y mi Rey, con tu gran amor, cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor, cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor, cantaré. Sí, Señor, nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. Estamos tocando, Señor, tu rostro espiritualmente. Estamos ante ti, Señor, en adoración. Señor, qué hermoso es estar en tu presencia, y que tú bendigas a tu pueblo. Y que nuestro corazón se llene, Señor, de adoración por ti. Padre, nos mueves a buscarte. Señor, sentimos llenura dentro de nosotros cuando te adoramos, cuando te entregamos lo que te pertenece, Señor. Ayúdanos como pueblo, Señor, a conocerte más y mejor. Señor, ahora usa y bendice, Señor, la predicación de tu palabra. Y que tu espíritu, Señor, nos enseñe y nos cambie por dentro, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú eres y por lo que tú haces. Cada uno de nosotros, Señor, trae carga, la dejamos todas a tus pies. Háblanos que nosotros escuchamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, Señor. Gracias, Señor. Doy gracias a Dios por el grupo de alabanza y por mis hermanos. Cada uno de ellos aporta lo suyo. Nuestro hermano al Benis es el último que se ha añadido. Pero tenemos, cada uno de nosotros, hermanos, aporta algo ahí en ese grupo. Y es de bendición. Y doy gracias por ellos, por su tiempo, por su trabajo, por su disposición. Quiero decirles, como ya les he dicho anteriormente, si alguno de ustedes siente en su corazón cantar alabanzas, una participación especial, nada más acérquese con nosotros, con un servidor, hermanos, y con mucho gusto le vamos a dar una oportunidad aquí para que lo haga. A la hermana Ana le gusta cantar. Hágalo, hermana. Hágalo. Nada le impide. Dado a todos aquellos que les gusta hacerlo, háganlo. Si a usted le gusta traer una participación especial, un canto, algo, háganlo. No dé pena. No más se ocupa un poquito de tiempo para prepararnos con los del sonido aquí para que podamos hacerlo todo, pero todo se puede aquí, ¿ok? Bien, hermanos, hoy vamos a cubrir el tema de Jesús es lo máximo. Con palabras modernas diríamos, es lo máximo, pero en una realidad, hermanos, que verdaderamente Jesús es lo máximo. Y vamos a estudiar el pasaje de Colosenses 1, del 15 al 23. Ya le hemos pedido a Dios que bendiga su palabra y espero que ustedes tengan sus Biblias abiertas ahí en ese pasaje de Colosenses 1, versículo 15. Respondamos y dejemos que la palabra de Dios nos responda, ¿quién es Jesús? Lo primero, vamos a ver, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Henry, el 1, el 2. Vamos a dejar que la Biblia nos responda en ese pasaje de Colosenses. Fíjese lo que dice. Colosenses 1, 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús dice, es la imagen del Dios invisible. Mirar a Jesús es mirar a Dios. Fíjese lo que dice. Jesús es la imagen del Dios invisible. La idea es clara. Así como usted se ve en un espejo, ¿qué ve? Su reflejo, usted. Bueno, si pudiéramos ponerle un espejo a Dios, veríamos a Jesús. Los que vivieron hace dos mil años lo vieron. Ellos vieron a Dios en la carne. Nosotros ya no tenemos ese privilegio, pero lo vemos por el espíritu. Pero mirar a Dios es mirar a Jesús. Mirar a Jesús es mirar a Dios porque Él es la imagen del Dios invisible. Dios se hizo visible en la persona de Jesús. Dios se hizo hombre. ¿Y por qué se hizo hombre? Se hizo hombre hace dos mil años en un pueblito de Belén. Hace dos mil veintidós años para que nosotros como seres humanos comprendamos cuánto nos ama Dios al venirse a ser un humano por nosotros y lo conozcamos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él, Jesús, es el primogénito de toda creación. Al mismo tiempo, me leíste la mente, no más que no está fría, ¿verdad que no? No. Ah, gracias. ¿Y es de sabor? También. Ah, bueno, así sí. Por eso doy gracias a Dios por los hermanos que se van a encantar. Porque ya ven, yo no, yo no soy el mejor. Hermanos, cuando dice la Biblia que Jesús es el primogénito de toda la creación. En el orden de las cosas, Dios quiso que Jesús tomara liderazgo. Jesús es Dios, pero Dios quiso descansar en Él responsabilidades como la creación. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas en Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él, Dios quiso, o sea, Él así lo quiso darle a Jesús la autoridad y la responsabilidad de crear todas las cosas. Cuando dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se la dio a su Hijo Jesús. Jesús, Jesús entonces dice que Él creó todas las cosas. Hermanos, aquí hay más de lo que podemos entender. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios creó a Satanás? Es buena pregunta. Ahora, la Biblia da una explicación. La Biblia dice que lo creó un ángel perfecto, un ángel de luz. Era alguien maravilloso, era la máxima creación de los seres angelicales. Sin embargo, Él se reveló. Ahora usted dirá, Dios lo sabía. Sí, Dios lo sabía. Dios sabía todas las cosas. Dios sabía todas las cosas. Pero mire, para ponernos a cuestionar a Dios, ¿por qué? Tenemos que ser más grandes que Él. Así de sencillo. Y yo ahorita no conozco a nadie, ni lo conoceré. Que sea mayor que Dios. O sea, ¿quién puede hacer lo que Dios puede hacer? Yo creo en Dios que Él es sabio. Yo creo en Dios que Él es santo. Yo creo en Dios que Él es bueno. Yo creo en Dios que es amor y yo creo en Dios que es perfecto. ¿Cuánto lo creen? Entonces, hermanos, yo puedo descansar en ese Dios. Yo puedo confiar en ese Dios. Yo puedo poner mi vida ahí. Es cierto, es cierto. Hay preguntas. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero yo puedo confiar en ese Dios. Estaba leyendo en esta mañana el libro de Isaías. Y dice el libro de Isaías que Él creó, Dios creó al destructor. Él lo creó, es cierto. Pero todo tiene un propósito. Lo creó para probarnos, hermanos. Lo creó para ver de qué lado, de qué banda eres tú. ¿Te vas a ir con Dios o te vas a ir con el diablo? ¿Te vas a ir con el bien o te vas a ir con el mal? Velo de esa manera. Todos tomamos decisiones en la vida. Y Dios simplemente te está probando. Entonces, Jesús creó todas las cosas. Todo dominio, todo tronos, dominios, principados, hipotestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Versículo 17. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Dios, a través de Jesús, está llevando todo a la combinación. De los eventos. Todo se tiene que cumplir. Todo. Si usted lee el libro de Apocalipsis, hermanos. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Ahí habla de grandes incendios. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En Apocalipsis habla de grandes incendios. Donde se quema, si mal no recuerdo, una tercera parte de los árboles. O sea, se quema mucha, mucha vegetación. Se habla de muchas muertes. Se habla de muchas guerras. Todo esto se va a cumplir. Dios tiene un plan. Y Él lo está llevando todo para cumplimiento a través de Jesús. Dice aquí. Versículo 18. Jesús, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es creador de todas las cosas. Pero también es la cabeza de nosotros como iglesia cristiana. ¿Y a quién le debemos de hacer caso, hermanos? Al Señor. ¿A quién debemos de seguir? Al Señor. Él es la cabeza. Lo que la cabeza piensa, lo que la cabeza decide, es lo que hace nuestro cuerpo. Si en la naturaleza no le enseña, en lo espiritual debemos de aprender también la lección. No dice la cabeza una cosa y el cuerpo hace otra. Jamás. Nadie hace eso. Entonces, nosotros debemos de coordinar, seguir y ser obedientes a la voluntad de nuestro Señor, que es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesús. Jesús, Jesús también, hermanos, dice. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús fue el primero de la resurrección futura, hermanos. Hubo otros que resucitaron antes, que revivieron antes, aunque ellos estuvieron muertos. Pero en la resurrección futura, Jesús es el primero, porque todos resucitaremos. Todos resucitaremos en el día de la resurrección. Pero Jesús es el primero de la resurrección para vida eterna. Jesús es el primero en todo. Dice aquí la palabra entonces. ¿Por qué? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así quiso Dios, así quiso Dios que, que en todo Jesús fuera lo primero, lo primero, Lo máximo, la autoridad a lo primero. Por eso preguntémonos, ¿Quién hay arriba de Jesús? ¿Hay alguien arriba de Él? No, solamente Dios. Aunque son igual, en adoración, en autoridad y en poder. Pero Dios, Jesús, Dios Padre dijo, el Hijo va a ser todo. El Creador y en Cristo va a haber toda plenitud y toda autoridad. Cristo es la autoridad de Dios. Entonces, ahora vamos a ver qué hizo Jesús, qué logró Jesús en la cruz. Vamos a verlo. Y lo vamos a ver en los pasajes de Colosenses, ahí mismo, versículos 20 y 22. Dice, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo reconcilió a nosotros que somos hombres pecadores. Nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera como murió? ¿Por qué dio su vida como la dio? ¿Por qué fue a esa muerte cruel en la cruz como lo hizo? ¿Por qué era necesario para lograr nuestra reconciliación? Una buena manera de verlo, de pensarlo, es pensar en Jesús como un puente. Como un puente que nos lleva a Dios, un puente. Tú no puedes llegar a Dios por tus propios medios, sí puedes en cierta manera. Todos podemos orar a Dios, pero para realmente llegar al corazón de Dios, A su presencia y sobre todo lograr sus bendiciones, son a través de Jesús. Él es el puente para llevar, para llevarnos a Dios. Él es el mediador, dice el apóstol Pablo. Por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas. De esa manera podemos llegar al cielo, porque hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Derramó su sangre por nosotros. ¿Y qué pasa cuando una persona recibe a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Jesús? De corazón. Hay paz con Dios. Te reconcilias con Dios. Ya dejas de estar en enemistad con Dios. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Sí hermanos, yo no sé cada quien, verdad, de diferentes maneras, Pero de acuerdo a la Biblia, hermanos, si no eres amigo de Dios, Vos eres enemigo de Dios, si no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. Eso de acuerdo a la Biblia, no queremos ofender a nadie. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Entonces, la experiencia nos dice, bueno, sí, queríamos buscar a Dios, Pero éramos realmente enemigos de Él, extraños de Él, en nuestra mente, Haciendo lo que nos parecía mejor. Pero gracias a Jesús nos reconcilia en su cuerpo de carne, Por el cual vino y murió en la cruz, por nosotros. Nos reconcilia para estar bien con Dios, para tener paz con Dios, Para tener la justicia que Él logró. Y luego dice, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Fíjese bien, que quede, esto es muy importante, hermanos, quede bien claro. Nada de la vida cristiana es mérito propio. Nada. La vida cristiana, hermanos, no podemos nosotros decir, Oh, qué grandes cosas he logrado para Dios. No, no es crédito para nosotros, para nosotros no podemos tener ningún crédito. La salvación es un regalo que Cristo nos da, que Él logró por nosotros. Todo es de Él y todo es para Él. Fíjese, de tal manera que nos presenta santos y sin mancha, E irreprensibles delante de Él. Si tú eres cristiano, escúchame bien, Si tú de veras has aceptado a Jesús en tu corazón, Dios te ve perfecto. Tú no. La gente no te ve así. Tú tal vez digas, yo soy el peor como Pablo, El peor de los pecadores, pero ¿cómo te ve Dios? Santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Tú estás vestido de la justicia que Cristo logró en la cruz. Esto te debe de animar, esto te debe de revitalizar, Esto te debe de impulsar, agradecerle al Señor lo que Él ha logrado por ti. O sea, hermanos, esto es algo increíble. Dios te ve a ti perfecto, santo, sin mancha e irreprensible. Esto es algo que Él ha logrado por ti. Déjenme les digo, ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Bueno, si Él es Dios, ¿qué debemos hacer? A Dios se le adora. Adora, no más a Dios se le adora. Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús recibió la adoración cuando estaba aquí en el mundo? ¿Sí o no? Sí, Jesús recibió la adoración porque Él es Dios. Y debemos adorarle. ¿Tú sabes lo que es adorar a Dios? Saber que estás ante tu Creador y tener comunión y relación con Él. Despertar y decirle Señor aquí estoy. Despertar y voluntariamente de tu corazón decir Señor yo te alabo y te adoro a ti. Tú eres mi Dios. Cantar estos cantos pero cantárselos a Él de corazón. El bendecido eres tú. Más bienaventurado es dar que recibir. El bendecido eres tú. Cuando tú adoras a Dios de verdad, la bendición se te regresa. A Dios debemos de adorarle porque Él es Dios y no más a Él. ¿A quién más debemos de darle adoración? Aparte de a Dios, dígame usted. ¿De acuerdo a la Biblia? A nadie. Solamente a Él. A nadie más. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta por lo que Jesús hizo por nosotros? Debemos darle prioridad. En nuestra vida. ¿Qué no acabamos de ver? Que Él es Señor de todo. ¿Qué no acabamos de ver? En los versículos 16, 19 y 20. Dice allí. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas subsisten por Él. En Él habita toda plenitud. O sea, Él es nuestro mediador, nuestro conciliador. Él es todo. Entonces, esto es clave para el cristiano. Cristo debe ser el centro de tu vida. El centro de tu vida. El eje de tu existir. ¿Me estás escuchando? O sea, tu balance es el Señor. Si lo tienes aquí en una palma de tu mano. Y tú dices. Bueno, yo creo en Cristo. Pero. Pues no es prioridad para mí. Entonces, no es tu Señor. No es tu Dios. Podrás decir que crees en Él. Pero tu Señor no es. Tu Dios. No es. Mira, si Dios es Dios. Él tiene control de todo. No tú. Entiende eso. Si Cristo es tu Señor. Él es primero en tu vida. No tú. ¿Me estás escuchando? Me estoy poniendo. No, no duro. Quiero que entiendas. Mi propósito. Es hacerte reaccionar. Y ver las cosas. ¿Cuál debe ser la respuesta? A lo que Jesús logró en la cruz. Bueno, recibir su sacrificio. Porque no hay más. No hay más acerca de su sacrificio. Si entiendes esto. Que si tú no aceptas el sacrificio del Señor. Entonces, alguien tendrá que pagar por tus pecados. Tú. Por eso existe el infierno. El infierno es el lugar de castigo. Para aquellos que no reciben a Cristo. Aunque tuvieron la oportunidad de hacerlo. En el día del juicio. Fíjese. El día del juicio nomás es para esto. Para que las personas. No le digan a Dios. Fuiste injusto conmigo. Nadie le va a poder decir a Dios. No me diste la oportunidad de conocerte. La persona que se va al infierno. Es porque rechazó a Jesús. Con entendimiento. Tremendo. Fuerte está eso. Por eso debemos aceptar su sacrificio. De reconciliación. En nuestra vida. Hay quien dice. Que no le da el miedo al infierno. Es porque no sabe. Lo que es el infierno. Ni idea tenemos hermanos. Hermanos. Nomás acerque su mano a la flama. Nomás acérquela. Si en lo material. Una flama de verdad. Nos causa tanto dolor. Dice la Biblia. Que el infierno es un lugar. Donde los dientes rechinan de la persona. Y el gusano nunca muere. La persona está rechinando sus dientes. De desesperación hermanos. Y el dolor. El dolor del sufrimiento. Jamás muere. Jamás extingue ahí. No sabe lo que es el infierno. Acérquese tu mano a una llama. Aquí no más. Aquí no más. Aquí. Para que veas. No vas a poder. No puedes aguantar el dolor de una quemadura. Nadie puede. Bueno. Hay personas que tienen. Que tienen un problema. Que son insensibles al dolor. Pero es lo. No es lo normal. Lo normal es que la persona. Inmediatamente reaccione. Y se aleje. Así debiera ser nuestra reacción. Ante lo malo. Ante el pecado. Para alejarnos del infierno. No acercarnos a él. ¿Qué debe ser nuestra reacción. A respuesta. A lo que Jesús hizo. Debemos darle gracias. Gracias. Óyeme. Dios está presentando. Perfecto. Santo. Y sin mancha. Adelante de él. Jesucristo. Lo ha hecho todo por ti. ¿Qué puedes decir? Gracias Señor. Y cuando tú te veas miserable. Cuando tú te sientas pecador. Nomás acuérdate. Cómo te ve Dios. Dios te ama. Dios te acepta. Tal y como eres. En el momento. En que tú. Voltees su mirada. A él. Dale gracias. Por lo que él. Ha hecho por ti. Pero también hermanos. Muy importante. Versículo 23. ¿Cuál debe ser nuestra reacción. Nuestra respuesta. A lo que Jesús. Ha logrado en la cruz. Dice el versículo 23. Fíjese cómo lleva la secuencia. El apóstol Pablo. Y en el versículo 23. Dice. Si en verdad. Permanecéis. Fundados. Y firmes. En la fe. Y sin moveros. De la esperanza. Del evangelio. Que habéis oído. El cual se predica. En toda la creación. Que está debajo del cielo. Del cual yo Pablo. Fui hecho ministro. Fíjese. El apóstol Pablo. Yo creo que. Bueno. Aparte de ser. Embajador. De Cristo. Era un. Diplomática. De Cristo. Si sabes. Que son los diplomáticos. Las personas. Que saben. Decir las cosas. Sin ofender. Aunque él también. Decía las cosas. Directamente. Pero fíjate. Cómo dice aquí. Versículo 23. Si en verdad. Todo esto es para ti. Si en verdad. Permanecéis. Fundados. Y firmes. En la fe. Es un. Si condicional. Hermanos. Si entiende usted eso. Solamente. Si. Haces esta parte. Recibirá los beneficios. Que se te dan aquí. Si en verdad. Permanecéis. Fundados. Y firmes en la fe. Sin moveros. De la esperanza. Del evangelio. Podrás recibir. Todo lo que Cristo. Ha hecho por ti. Es. Necesario. Hermanos. Cumplir. Ese sí. Condicional. Mire. Por qué. No es porque la salvación. Sea por obras. No. Hay un versículo. Que dice. El que permaneciera. Hasta el fin. Que dice. Ese será salvo. Por qué. Póngase a pensar. Póngase a pensar. Lo que la Biblia dice. Es simplemente. Demostrar. Lo que se es. En la naturaleza. De la persona. Demostrando. Lo que es. Una persona. Que usted ve. Y no termina. La carrera. Que se puede pensar. De esa persona. Era. O no era. No era. Porque los que son. Permanece. Entonces. El apóstol Pablo. Se lo dice. Para que no se confíen. En ellos. Sino que para. Como dice. Si en verdad. Permanecéis. Fundados. Y firmes. En la fe. O sea. Tú empezaste. A caminar. La vida cristiana. Debes de. Permanecer. Fundado. O sea. Debes de hacer. Todo lo que esté. De tu parte. Para que nadie. Ni nada. Te mueva. De allí. Aquel. Que está. Dudando. Se debe. De convencer. Aquel. Que está. Firme. Se debe. De afirmar. Más. Eso es. Lo que pasa. Una persona. Que está. Firme. Simplemente. Sigue creciendo. Y creciendo. Está edificando. Sobre. Su confianza. En Jesús. Pero la persona. Que está. Dudando. Es bien fácil. Hermano. Moverlo. Hay pasajes. Que hablan. Acerca de esto. A esas personas. Que dudan. Hay que. Convencerlas. Para que se afirmen. Bien. El apóstol Pablo. Nos dice. Miren. No los quiero engañar. Esto es. Para los que. Si en verdad. Permanecen. Fundados. Y firmes. En la fe. Sin moverse. De la esperanza. Del evangelio. Que han. Oído. Tienes que tomar. Una decisión. Como todo. En la vida. Tienes que tomar. La decisión. Si. Si. Seguiré. Adelante. Dijimos. Cuál. Debe ser. Nuestra respuesta. Y dijimos. Adorarle. Darle prioridad. Recibir su sacrificio. Darle gracias. Permanecer fundados. Si. En verdad. Bueno. Esto es lo que debe ser. Pero. Cuál es. Tu respuesta. Una cosa. Es lo que debe ser. Y otra cosa. Es. Cuál es. En verdad. Tu respuesta. Cuál es. Entonces. A manera. De examinación. Otra vez. De auto examinarnos. Respóndete. Estas preguntas. O sea. Hazte un examen. Interno. Delante de Dios. Y digo. Dite. O sea. Dite a ti mismo. Adoro a Dios. Adoro a Jesús. Le doy prioridad. En mi vida. He recibido. El regalo. De reconciliación. Que me ha dado Jesús. Le doy gracias. Por lo que. Él ha hecho. Por mí. Y estoy firme. En la fe. Mi propósito. Hermano. Hermana. Es que. Reacciones. Porque yo sé. Que a un mes. No se van a acordar. De lo que predique aquí. Así somos. Ni yo me acuerdo. De lo que predique aquí. O sea. Todos somos así. Pero. Si te debes. De auto examinar. Yo me tengo. Que auto examinar. Cada uno de nosotros. Nos debemos. De auto examinar. Y decir. Ok. Que este mensaje. No caiga. En bolsa rota. Que este mensaje. Caiga. En mí. Porque el Señor. Espera una respuesta. El Señor. Está esperando una respuesta. Y de eso nos habla aquí. Hoy vimos. Que Jesús. Es lo máximo. Adoras a Jesús. Si Jesús es lo máximo. Le das prioridad. En tu vida. Como lo máximo. Lo principal. Ha recibido. El regalo. De la reconciliación. Si entiendes. Que no hay más. Aparte de Jesús. Si entiendes. Que si no tienes a Jesús. Como tu reconciliador. Tú le vas a dar cuentas. A Dios. De tus pecados. Y ya como cristiano. Le das gracias a Dios. Por lo que él ha hecho. Y está haciendo en tu vida. Y esa última pregunta. Estás firme. Firme. Cada día más en la fe. Mira. Otra vez. Yo te digo esto. Porque te quiero. Ok. Y quiero lo mejor para ti. Déjate. Hago esta pregunta. Sabías tú. Que Jesús dice. Ponme el siguiente. Se dice. Que Jesús. Va a decir. Estas palabras. En Lucas 6. 46. Dice. ¿Por qué me llamas? Señor. Señor. Y no haces. Lo que yo digo. Esas palabras. Deben retumbar. En tus oídos. En tu mente. En tu conciencia. En tu corazón. ¿Por qué me llamas? Señor. Señor. Y no haces. Lo que yo te digo. O sea. Es como si el Señor. Dijera. ¿A quién quieres engañar? Si yo sé. Que no soy tu Señor. Porque tú no me obedeces. ¿Para qué me llamas? Señor. Señor. Si no lo soy. Estas son palabras. De Cristo. Estas son palabras. Del Señor. ¿Por qué me llamas? Señor. Señor. Y no haces. Lo que yo digo. ¿Para qué esperar. A que el Señor. Te las diga. Cuando estás en su presencia. ¿Para qué? ¿Por qué no mejor. Aceptas. La oportunidad. Te voy a leer un pasaje. El mismo Dios. Porque está en la Biblia. Que dice esas palabras. En. Isaías. 55. 7. Te dice así. Y no está ahí. Nomás se lo voy a leer. El mismo Dios. Te dice así. Deje. El impío. Su camino. Y deje. El hombre. Inicuo. Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. El cual tendrá. De él. Misericordia. Y al Dios. Nuestro. El cual será. Amplio. En perdonar. Fíjate la invitación. Deje. El impío. Su camino. Toma la decisión. Deja. El mal camino. Y deje. El hombre. Pecador. Inicuo. Sus pensamientos. Porque de aquí empieza todo. Y vuélvase. Dese la vuelta. Arrepiéntase. Vuélvase a Dios. Jehová. El cual. El cual. Fíjate la promesa. Tendrá. De él. De ti. De mí. Tendrá Dios. Misericordia. Y al Dios. Nuestro. El cual será. Amplio. En perdonar. Pero que tenemos que hacer. Volvernos. Aceptar la invitación. Escuchar la voz de Dios. Y no ser indiferentes. Como si nadie. Nos estuviera hablando. Como si nada. Hubiera pasado. Esa es la invitación. El día de hoy. Entonces. Con eso en mente. Vamos a cantar. El último canto. La invitación. Está ahí. Para que tú. Tome la decisión. Para el Señor. Y seremos despedidos. Con una oración. Considera la invitación. Te invito a que te pongas de pie. Canta con nosotros. Toma tu decisión. En tu corazón. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Con tu preciosa unción. Ven, Espíritu. Ven, y lléname, Señor. Con mala decisión en tu corazón. Con tu preciosa unción. Señor. Murificame. La llegada. Renuévame. Restaurame, Señor. Con tu poder. Purificame. Lávame. Renuévame. Rescrérvame, restáurame Señor, te quiero, vamos bien. Esta es una gran oportunidad para que aquí te reconcilies con Dios. Toma la decisión en tu corazón. Habla con Él y dile Señor aquí estoy. He escuchado tu invitación, tu palabra, el mensaje, Señor. Yo quiero a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. ¿Portemos? Ven Espíritu, ven, llévame Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, restáurame Señor. Habla con el Señor y dígale Señor, purifícame y lávame. Con tu sangre preciosa lávame Señor, a la obra que solamente tú puedes hacer. Entrégale todas tus cargas y tu pecado y el Señor lo va a hacer. Purifícame y lávame, restáurame Señor. Señor, te quiero conocer Señor, yo te quiero conocer Señor, te quiero conocer. Si tú tomaste una decisión por Cristo, nunca te avergüences de confesarlo, de declararlo. Nunca te avergüences de ser llamado hijo o hija del Señor. Habla con nosotros, habla en privado, ten el valor de decir, Pastor, yo tomé la decisión cuando usted hizo la oración, cuando usted hizo la invitación. Habla, habla y dí a los demás lo que Cristo está haciendo en tu vida. No te avergüences del Señor. Señor Jesús, gracias te damos pues Señor, por lo que tú nos has hablado a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra de transformación. Jesús ya ha logrado todo para que podamos ser nuevas criaturas, para que te podamos conocer Dios Padre. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por esa vestidura blanca que tú nos das, por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz por nuestros pecados. Gracias Señor por tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros Señor, los presentes, los que están ausentes y los que están viendo o verán este video. Bendito sea tu nombre Señor, ahora y siempre en nombre de Jesús. Amén. Amén hermanos, estamos despedidas. Gracias. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies